Música Cuidado que no la tenemos, unos sosiegos, que tengamos que estar trancados Pero ellos dicen que no, que son mentiras Ah pues bueno, vamos a ver sábado y domingo, te lo voy a grabar Te lo voy a grabar y te lo voy a llevar allá para que tú veas Ojalá que así sea, ojalá que de hoy para adelante Ya pongan un ejemplo a esto, porque esto tiene más de un año Esos eran, mira, mira para acá Esos eran llenitos de sillas antes con unos malvirtos teteos Y una tiradera de piel y botella y paitilla Esto no puede seguir así, más de un año tiene esto Y oye, otra cosa, la gente de la Junta de Vecinos lo sabe Porque no se lo ha puesto y se ha hecho de la vista a Goya Porque aquí lo que es la Junta de Vecinos es lo que quiere es cuarto Lo único que digo es que ya esto se va a declarar Y que dejemos así ya y que no vuelvan a hacer más escándalo Ya que eso es lo que yo le pido ya Tranquilidad, yo no le hablo a ella ni ella me hable a mí Que estemos tranquilos ya Que el escándalo, el escándalo, la bulla La música tienen que bajarla, la música tienen que bajarla bajita Y así la van a oír para ellos mismos no da para Oye, Vladi, mira para acá Y que no dejen dormir tranquilos a nosotros Nosotros vamos a dejar eso ya Vamos a dejar eso tranquilo ya como es Lo que queremos es, Vladi, cero escándalo Y si oyen escándalo, que lo oigan para ellos mismos En vez de yo quiero oír un programa, no puedo oír, tengo que cerrar todo hasta la puerta Sí, pero son los vecinos, ¿qué debemos hacer? Para eso está la junta de vecinos Lo único que yo tengo que decir es Que el negocio mío lo que tiene es una bocinita de casa Que usted muy bien vea ahí donde está Una bocina de casa Y cierro a las nueve de la noche Y lo más tarde a las nueve y media Todos los días, los sábados Yo duro hasta las once Y de ahí me voy Yo de ahí para allá no tengo que ver con Quien más siga su música en su casa Yo tengo que ver con lo mío Yo pongo regla en lo mío Ella dijo que incluso días atrás le lanzaron piedras Cuando ella quiso y dio que le bajaran la música Y hacen todo lo contrario La sube mucho más ¿Qué decir? Bueno, sin embargo, las piedras cayeron aquí Ahí mismo ¿Y quién era eso entonces? Entonces las piedras salían de para allá, ¿era? No era ahí colmado Yo no tengo piedras en la casa No, yo no la amenazé de muerte Yo lo que dije fue que si le daban ahí niños Que no iban a tener que matar todo Porque yo tengo un niño especial Y eso fue lo único que yo dije ¿Y sobre la música alta? ¿Qué eso es cierto? Aquí no La música en otro lado que la ponen Y nos acusaron a nosotros dos de la música Y que de yo querer matar a alguien Si otra gente pone una música alta No pueden venir a pagar con nosotros Porque nosotros no tenemos que ver con eso Porque nosotros somos gente decente Nosotros somos gente de iglesia El esposo mío duró 12 años siendo presidente de la junta de vecinos Y no es verdad que va a estar haciendo desosiego En un barrio donde sabe que hay gente durmiendo Y hay gente que tiene que descansar Entonces hay gente que parece que tienen problemas ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando entonces? Lo que está pasando es porque hay unos vecinos O ellos Ellos son los vecinos De que ellos les molestan No sé qué es lo que tanto les molesta de nosotros ¿Qué será? Porque son gente que no les gusta dar ni los buenos días A las otras personas Porque cuando tú les das los buenos días Se quedan callados la mayoría de veces Y ellos dicen que no necesitan los vecinos Y que no necesitan a nadie Cuando son las 8 de la noche ellos están acostados Cuando son las 9, las 9 y media Ya yo creo que están tranocheados